¡Suscríbete al canal! Y tus palabras susurran a media voz Y soy feliz al comprender Que está llamando a mi puerta el amor Por eso hoy mi mundo es Amanecer de un nuevo sol Intensamente estoy viviendo la emoción Que ha despertado el volcán de tu ilusión Y al escuchar tu corazón Entre mis brazos fue hundido con mi amor Por eso hoy mi mundo es Mi mundo es Amanecer de un nuevo sol Nosotros somos el milagro del amor Que ha de vivir eternamente entre los dos Y el manantial De la ilusión Del que tenemos solamente tú y yo Que ha de vivir eternamente entre los dos Y el amor Que ha de vivir eternamente entre los dos Y el amor Estoy sintiendo tu perfume embriagador Y tus palabras susurran a media voz Y soy feliz al comprender Que está llamando a mi puerta el amor Por eso hoy mi mundo es Amanecer de un nuevo sol Intensamente estoy viviendo la emoción Que ha despertado el volcán de tu ilusión Y al escuchar tu corazón Entre mis brazos fue hundido con mi amor Y listo de un hombre en mi puerta